Amigos, 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 ¿qué onda? ¿Cómo están? Ay, pues el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de una aplicación que a mí me ha salvado muchas veces, no siempre, obviamente, entonces como que la aplicación te... Te sirva de impermeable, pero es una aplicación bastante útil cuando andas en moto y no te quieres mojar tanto, o no quieres pasar inundaciones o ese tipo de cuestiones. La aplicación es un radar de parte de la UDG, se llama Radar Doppler UDG, la página está simple, se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Y pues en realidad es un radar que monitorea las celdas de tormenta, de lluvia, granizo, lo que sea que esté cayendo, se lo dice en tiempo real, muy pocas veces se ha quedado sin soporte. Y pues a mí me resulta bastante útil porque así sé dónde está lloviendo, qué tan fuerte está lloviendo, si vale la pena irme por esas vías. Y ahorita que vienen las lluvias, que viene todo este desmadre del temporal de lluvia, pues vale mucho la pena tomar en cuenta esa página. No es una aplicación como tal, es una página, no te gasta casi datos el abrirlo y tampoco el actualizarlo, entonces con poquitos a lo que traigas vas a poder checar en tiempo real si hay tormentas, si hay lluvias, si está chispeando, si vale la pena tomar ciertas vías de la ciudad. Se las voy a dejar, como les dije en la descripción, el link, a veces actualizan pero igual en la página les aparece el nombre. ¡Muy bien! 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 Ahora, hablemos de lo más importante, que se está haciendo un chingo de calor. Al menos aquí en Guadalajara acostumbramos a tener temperaturas pues relativamente estables, no tan intensas. Y ahorita estamos a treinta y tantos grados, cosa que, uff, no sé cómo es en sus ciudades. Si le preguntamos a un regiomontano va a decir, no hombre, eso no es calor, calor los cuarenta y tres grados que tenemos acá y luego sin agua. Pero pues, bueno, aquí tenemos un clima bastante agradable normalmente. Aquí se siente treinta y tres grados como si te estuvieras rostizando. En Ciudad de México creo que ya está lloviendo y estamos a veintinueve de abril, por cierto, porque luego subo los videos en diferentes fechas y así. Entonces este pre espero lanzarlo antes de que empiecen las lluvias fuertes, de que empiece el relajo para que puedan prevenirse. Para que tengan noción de que calles pueden tomar o que por donde evitar las lluvias, que es lo que yo hago en lo personal. Y pues nada amigos, ya saben, está el nuevo segmento de cupido sobre ruedas. Estos están buenos para el amor sobre ruedas, cupido sobre ruedas. Pero a poco no. Tan bonitas que son unas parejas. Yo creo que es la pareja de la semana para cupido sobre ruedas. Ustedes voten, elijan. Si tienen algún videito por ahí, también compartan. Les voy a dejar ahí el correo a donde me pueden mandar sus videitos. Y pues nada, un abrazo y a seguir el video. Miren, a todos esos en doble fila es de quítese, chingar a su madre. No, verdad, porque luego nos tiran. Pero en doble fila está prohibido a la tercera multa de esas. Te quitan la licencia. Aunque sí he visto el video, está bastante cool. De un chopper que va manejando. Y le tiran una patada así a un carro y se vuelca y todo así. Obviamente no es real que podamos hacer eso. Pero pues estaría chido poderlo hacer cuando hacen tonterías los automovilistas. ¡Ay, qué tránsito! ¡Qué calor! ¡Qué pedo! ¿Alcanzamos antes del trailer? No, no alcanzamos antes del trailer. Viene a madres. Ya, ahora sí. No, no, no. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Que siento Dios! ¡Que levante la mano! ¡Oh, eh, oh! ¡Que quiera humer en cartón! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué rico aire! ¡Ay, no! A veces me dan ganas de vender sin chamarra, como que me acuerdo que los razones en bicicleta eran muy feos y no me puedo imaginar, ni quiero imaginarme como son sin chamarra en moto.